gente sin oficio señores estoy todo el mundo conoce me conoce sabe como yo funciono y como yo trabajo estoy en el negocio de una emprendedora dominicana que vino desde república dominicana y está aquí en nueva york triunfando cómo te sientes yo no dije ni tu nombre porque yo te voy a decir la verdad yo me sorprendo cuando veo personas jóvenes dominicanas que vienen a este país y son empresarias y ese es el caso tuyo así mismo es mi nombre es yaquiris peña soy propietaria de la empresa huaypine o salón en supply oye qué lindo se oye eso propietaria de la empresa para que es para que consten acta de dónde tú de qué parte de república dominicana eres tú y yo soy de santo domingo soy de santo domingo de un barrio de sabana perdida de sabana perdida oye oye primera de las mujeres que yo he entrevistado que me dice soy del privado en qué año llega tú a nueva york tengo ya hacen 14 años espérate señores comencé por el patio hoy loco como se te mete eso y que yo voy a estudiar y voy a ser empresaria en eeuu que estudiaste tú bueno no lo planifique tanto así honestamente o sea tú lo dijiste que voy a tener un muchacho digo perdón voy a tener un negocio no no realmente no yo allá en mis inicios trabajé estudié en la universidad cristiana en la unes universidad nacional evangélica evangélica espérate digo evangélico también se dan su feeling a nivel de uña y de belleza ubíscate rafi claro eso es parte de la higiene y trabajé allá por unos cuantos años con la fundación educativa de profesionales cristianos que ahí fue donde inicié en el área de las puñas pero señores para que vean que de cualquier yaguabia sale un tremendo alacrán yo dije que no yo voy por centro de uñas a entrevistar a un emprendedor pero una verdura no tolete entonces de ahí sales tú y tuviste tu propio negocio allá en república americana sí y emprendí en mi hogar desde mi hogar emprendí empecé a practicar y la gente me decían ahí están lindas me gustan ahí están lindas yo dije vamos a emprender espérate espérate tú eras de las mujeres que tú dejaba la bichuela puenta para venir a hacer una uña no 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 gracias a dios siempre tuve mi mamá y me ayudaba ella iba atendiendo la bichuela duro di que di que a ver el favor espérate espérate deja un esmalte abierto no espérate que voy a atender la bichuela delante que se me queme entonces comienza tú en el hogar ya casada con mi hijo como si casada con un niño y estudiaba que estudiaba estudiaba licenciatura en idiomas y idioma y donde lo estudiaba en la unes espérate pero yo yo me equivoqué decir tío porque yo esto señores ubíquenme aconsejenme por favor que pierda su tiempo pero aconsejenme si ahí fue donde iniciamos estudiaba tiempo completo los viernes trabajaba también porque daba clase en un colegio de mi misma carrera y también trabajaba las uñas en mi casa también trabajaba en la fundación los fines de semana eso era de todo un poco ve acá pero y el marido estudiaba conforme con esa vaina porque una mujer que trabaja 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 y entonces de uno se acaban los tiempos y así fue como todo inició ya luego duré aproximadamente seis años trabajando en mi casa en el área de las uñas y ahí fue donde entonces ya vine para casa pero ya tú tenías ahí un ya no estaba en tu casa tú tenías un local ya no nunca lograste tener un local no ya no te organizaste como empresaria ya no no allá no ok y en qué momento se da voy para new york voy para new york porque se da eso muchachos yo no supiste la entrada amiga si fulana lo que tiene los centros de uñas en su casa va para nueva york si vine con mi mamá mis abuelos maternos ellos que no pidieron nos trajeron aquí a los estadounidenses o sea que tú no llegaste aquí de que a coger lucha ni nada de esa vaina de que con una visa no no tú tú llegaste por la puerta grande entramos por la puerta grande pero todo el mundo pasa su proceso ok pero cuando llegas tú aquí dijiste voy a poner mi propio negocio o se dio eso no no se dio así desde el inicio como le dije todo un proceso empecé a trabajar trabajé en varios salones y me fui dando a conocer poco a poco hasta que las mismas clientas las mismas personas que ya me conocían me decían oye tú debería tener tu propio negocio porque tú tienes muchas clientas tú trabaja bien lindísimo porque tú no emprende no tiene tu propio negocio y yo un día sí dije todo el tiempo de dios ok y en el tiempo de dios ya qué tiempo tiene este negocio y bueno este es el segundo negocio señores y yo no he dicho todavía dónde está el negocio deja que ella diga dónde está el negocio que ustedes se van a sorprender que esto no es de que vainita de que broma para racabaca así como rafia al monte no no es para gente para gente de distingancia si la primera vez ya que me independicé tuve una sociedad con una compañera amiga mía y colega y ahí duramos aproximadamente cuatro o cinco años y se pelearon por cien dólares sí porque yo tenía un socio que no peleamos por menos por por diez dólares pero por diez diez pesos dominicanos no peleamos y oye no quiere saber de mí ni yo tampoco de él no 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 gracias a dios no todo surgió bien pero ya luego de eso fue que pasé por un proceso de un embarazo de mi última niña ah pero ella también hace muchacho cállate rafi tres hermosos hay señores las manos uñas que ya hace no no entonces en ese proceso que estuve de maternity leave en casa encontré otro espacio encontré este espacio y decidí iniciar nuevamente en este negocio pero mira precioso vamos a darle la dirección a la gente esas mujeres que estaban a lo mejor cerquita de aquí de ti y dicen voy para voy para allá porque ese loco ese loco no anuncia vaina mala estamos ubicados en el 23 03 huge avenue en el bronze repítelo 23 03 23 23 03 huge avenue en el barrio italiano en el barrio italiana italiana entonces estamos aquí ya qué tipo de cosas hacemos aquí aquí ofrecemos todos los servicios de uñas manicure pedicure 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 es el que se pide no hacemos los pies grafica no porque yo soy un hombre brusto todo el mundo lo sabe entonces también ofrecemos los cursos de de uñas acrílicas entre otras cosas más talleres personalizados ok o sea aquí puede venir tanto la dama tanto el caballero o sea que que no hay no hay que cosas no que trame para mujeres o sea han venido hombre aquí hacerse un diseño de uña claro claro que sí claro que sí ok por ejemplo yo quiero que me hagan una mate coco sí sí ha pasado pero pero hombre sí ha pasado que se van de vacaciones y dicen yo voy para el trópico y necesito que me hagas una matita una palmita de coco señores bueno ya para nosotros de pedir esta entrevista me gustaría que tú le digas a esas jóvenes que están en república dominicana que están en cualquier país del mundo que nos ven que cuando dicen no que yo no puedo porque yo tengo 12 muchachos porque yo soy muy pobre porque yo que si yo que hay yo tengo mala suerte y que se puede todavía porque tú lo ha demostrado bueno mi consejo tanto para las que están iniciando en el área de las uñas como para cualquier ser humano hombre o mujer que quiera y tenga deseo de emprender es que primero Dios ante todas las cosas déjese guiar por Dios ponga todos sus planes en oración para que sea Dios quien le dirija y a un lado la duda a un lado los temores porque se puede sí se puede señores se puede a mí no pero ella ella sí sabe sobre todo edúquense a las chicas que están iniciando en este maravilloso mundo de las uñas no se detengan todos los inicios todos los comienzos son difíciles pero edúquense capacítense cada día porque sí se puede bueno señores estoy aquí con una emprendedora dominicana que sí dice que sí se puede bueno vamos entonces ahora a ver a ver en este en esta parte donde tú le digas a la gente tus redes sociales donde te pueden ubicar tus números hasta matatuarte de función tenemos en instagram no pueden seguir en instagram y p neo salón y y p neo supply también tenemos nuestra página web que es www.ypneosupply.com bueno señores ya ustedes saben yo no me doy por nadie y de aquí no me saca nadie o sea cáiganle atrás a esa joven métanse a sus redes sociales métanse a esto y vengan para el salón y cuando lleguen por favor diga yo vi la entrevista del loco ese gente sin oficio ¿cómo la cosa? gente sin oficio I love you a la hora de usted pedir un taxi usted quiere que sea confortable lo primero usted quiere que sea rápido que el chofer sea eficiente simpático que obviamente que cubra todo lo que usted anda buscando en un taxi sobre todo que sea puntual claro en Estados Unidos aquí en Nueva York está la compañía de taxi así que reúne todas las condiciones que usted está exigiendo en este momento que le dije estoy hablando de Kennedy Carl Leemond Kennedy Carl Leemond es la compañía más segura confiable en Estados Unidos si usted ya sabe que de que voy para el médico tenga un apoyo mañana voy para el médico y no tengo como llegar no eso se acabó porque en esta compañía Kennedy Carl Leemond usted le pide a su médica obviamente ¿qué? al médico al médico que perdóname no me quiero que falta autográfica al médico usted le dice mire yo quiero que que el médico que el médico se va a la compañía que me transporte automáticamente ya usted pertenece ahí a esa flotilla y está metido aparte de que usted va por otro lado que no sea para el médico también también la compañía de taxi número uno en Nueva York ya lo saben y gratis oye la palabra que más me gusta el dominicano es la gente gratis que el médico limón usted puede llamar ahora mismo 12 283 11 eso lo sabe todo el mundo yo estoy preguntando porque yo soy un brústor viejo pero eso lo sabe todo el mundo ¿cuál es el número? 12 12 23 11 11 12 12 23 11 11 12 23 11 11 11 12 23 11 11 11 11 11 11 11 12 12 12 12 13 13 14 13 14 La Federación Dominicana de Mujeres Socialdemócrata socialdemócrata que en Nueva York preside, Mayra Peña, celebró su tradicional evento con motivo del Día Internacional de la Mujer con una conferencia a cargo de la educadora Tan Minín. Con el título de la participación de la mujer en la sociedad, la conferencia sirvió para que las participantes tuvieran la oportunidad de intercambiar impresiones y opiniones sobre la educación como base fundamental en su desarrollo y empoderamiento social. Entonces todavía existe esa cadena entre esa mujer que tiene que dejar pisotearse de ese hombre porque él le paga la mitad de la renta o porque él le da esto, lo que sea. Entonces yo digo, yo incluso le he dicho a mujeres, yo he tenido dos trabajos aquí. Yo salía de una oficina y me iba para un supermercado. Perdón, la gente tiene que saber la historia, no podemos ensancochar los temas. Vamos a la historia desde el inicio y caemos aquí, yo pienso yo. Porque no todo el mundo ha leído toda esa literatura que es interesante, que como yo la sé, quiero compartirla para que se entienda. Bien, yo comparto prácticamente todo lo que dijo mi amiga Marta Ivón. Lo primero que hacemos por la mañana es darle gracias a Dios por mi madre, que me dio la mejor madre del mundo, y por mis dos hijos, que gracias al Señor lo críen con principios y con valores. Que eso es muy importante y se logra muy poco. También le doy gracias a Dios por mi profesión, que aún teniendo mis hijos a los 13 años, tuve el primer hijo a los 13 años. ¡Wow! Y sin embargo, como yo dije que yo tuve el coraje de tener un hijo, yo también tenía que estudiar. Estudiamos y hoy día soy dentista de profesión. Pero lo más importante es que tuve la mejor madre del mundo que siempre me apoyó. Y eso es muy importante. Por eso hoy, Día Internacional de la Mujer, le doy mérito a quien mérito tiene. Hicimos, como ustedes vieron la invitación, hicimos, Fuedo Muste quiso integrar todas las direcciones, que es Fuedo Muste, Comando de Campaña, Crecimiento y la Presidenta de la Seccional de Nueva York. En una tarde amena, las féminas recibieron de los caballeros y de Fuedo Muste, rosas, regalos y otras amenidades. Además de Mayra Peña, por la Seccional de Nueva York, participaron la Presidenta del PRD, Andrea Pérez, Miguelina Faña, del Comando de Campaña, Rafael Paulino y Rudy Durán, por el Comando de Crecimiento y Naima Silver, por el Sector Externo y Juventud. Asimismo, tuvieron participación el Secretario de Organización, Alex Guzmán, la Directora Electoral, Evangelina Fermín, la Directora Ejecutiva, Marta Ivón Domínguez y en comunicaciones, la periodista Jenny Gómez y en redes sociales, Cita Herrera. También estuvieron presentes los candidatos a diputados de Ultramal, la doctora Nancy Jiménez y el doctor Gemare Polanco, que animó con una participación artística en honor al ser maravilloso que representa la mujer. Todo lo que soy, todo lo que fui, desde ayer a hoy, te lo debo a ti, a tu corazón, que consula a ti, sembró la ilusión que ahora vive en mí. Mi felicidad, te lo debo a ti, créeme de verdad, yo no sé mentir, tampoco olvidar, por eso mi amor, te prometo amar, más allá del fin. Amor con amor se paga, no lo olvidaré, amor con amor se paga, por eso con mi amor te pagaré. Amor con amor se paga, no lo olvidaré, amor con amor se paga, por eso con mi amor te pagaré. Amor con amor se paga, por eso con mi amor te paga, por eso con mi amor te pagaré. Amor con amor. 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 Que vienen las mujeres. Amor con amor. 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 Ah, me estaban esperando, eh. Te gusta que el loco te lo resume, eh. Por buenas noches, caballeros y damas, sean ustedes bienvenidos a la acostumbrada resumen de en su verano 2023, al estilo de este loco. Acostéjate en la fila delante de tus asientos Pa' que disfrutes de lo mejor de lo mejor De nuestra gran premiación Bueno, pues la alfombra colorada arrancó a las 7 y 2 rayando Con Doña Isaura y Don Juan Carlos bañeito y bien cambiado Y con una sonrisa de oreja-oreja La alfombra de premios soberano Ya estamos listos para acompañarte A recibir a los invitados de esta noche tan especial De inmediato le pasan el balón a nuevo flaco y jalao Ríggin pantalón Pero parece que lo estaban guardiando en una cancha de vaquebor Porque no se estaba quieto Importante de la República Americana Nosotros vamos a estar aquí Y la buenota de ni Estaba hermoso longa con ese vestido negro petróleo Isaura estaba bien y de un momento a otro le cayó un bocear ¡Corto! Tu primera vez conmigo Ertu estás bellísimo y tú también estás bellísima que nunca puede faltar Tú estás bellísimo Y estás bella, señores, miren para acá Bueno, pues comenzamos a resurgir mi gente y arrancamos las entrevistaciones Y el primero fue mi interview, digo, Carlos Durán Con un traje camarero Seguían llegando la gente Llegó la dama aquí con su pelo azulito Y una mallita entre los ojos no le fueron a entrar los mimes Mor César C con su acostumbrado lambío La que ganó de verdad la bella Mi Andreina Martini Kimberly Cantillo en pirán, una flor dominicana, la sangre cristo Tania Medina con otro vestido prieto de brillo Colombia Arcántara con un vestido de tres piezas Chaqueta, pantalón y la cortina del baño de su casa La mujer al borde, Ingrid Gómez Con el plumero sacudí y un flequillo en la frente El chavo marco estaba rosadito por ahí Bueno, pues iba llenando la alfombra de gente Y ahí subió la techa y mostrando un poco más que años anteriores Ariel, que ya está más grande que Juvay Céline Méndez, toda una lady La de sangre, toda una verno con un vestido artesanal de escritales de su arroje Hecho a mano Y sin nadie está abajo Pero muchacha El grupo extra que parecía una funda de quimbalitos de colmado de todos los colores y sabores El alfa con su carba pintada y su dueta tuya del año pasado Bueno, pues esa alfombra estaba inundada La sirenita con su tinta vieja en el casco Arbe Mena con una chaqueta que la llegaba casi a la canilla Amara la morena dijo presente Jimmy Neutron llegó graduado de cinta negra en Jujitsu Arcángel como toda una cajita de cloré y su revelación del año Cris Lebron Y uno que no se lleva de nadie es el DJ Adoni Que parece que sí, perdieron su tiempo aconsejándolo para vestirse Adoni La insuperable envuelta en plástico Había que comenzar el asunto y Saura de gaño Está mandando a esa gente para dentro Queremos reiterar la invitación a todos los presentes En esta alfombra roja de premio Soberano 2023 A pasar a la sala principal del Teatro Nacional Y qué va, ellos hacían el caso Hermiso Buscando cámara todavía Carajo, apaguenle la luz y ya que se respagilan Bueno, en fin, esta fue la alfombra Que duró más o menos dos horas Tumbo en Tarmin, una buena presentación Pero parecía una boda búlgara Con tantos cristales entre esos vestidos y esos trapos Y parece que se lo desprendían a la lampa de su casa Pues ya sí, pa' adentro Y el que no esté sentado no toque fresco Arrancó la ceremonia y vimos una majestuosa escenografía Hecha por Manuel Martín como siempre Y el opening tuvo a cargo del jefe, el criminal The Best Arrancando premio picante con la entrega del del público 2021 a Santiago Y ahí lo recibió con su cariño y su camisita pink Y apóta, se lo hicieron dar de la misma mano de su archivar Y se di en el abrazo de Judas Y sí, al quitarlo lo lleven, fue un dicho de esos que él tiene en la punta de la lengua que le dijo en los oídos Y ya que premian a Barman, no pueden dejar a Robin afuera El del público 2022 fue el doctor, adivinen Y ahí subió a tarima y a todo lleno de mocos y jimiquiando Sor la luna, después de más de dos décadas de castigo que no le dejaban entrar Subió a hablar de la salud del casco Carolina Aquino ganó animadora del año Los chiquitos timbares al cero del año El galán del merengue, merengue del año El camarón bachatero del año Y camarón que se duerme, pero pocos le llevan el premio Soberano armérito para el cacique Mostrán un lindo musical en honor a la dominicalidad Vicentico tuvo una participación El arfo urbano del año Y que lo entregó a Alessandra Hachu Un merecido homenaje al caballo mayor El enanito puertorro también cantó La marache De allá en el apechao merengue de calle del año Y una de las notas discordantes de la noche Fue uno de los tantos chistes malos y desatinados De don Julito Zavala El que le hizo a Alessandra que la pobre jata seco tragó Artáite la bachata le hicieron su homenaje Y este después de tantos plagosiales y que no iba a ganar nada Jato YouTube del año ganó Ya estaba casi amaneciendo Pero por fin llegamos al final Y por fin le di en el merecido gran soberano A la ñoñedito Luis Segura Y para que no le hicieran un informe A Alicia también le di en uno El espectáculo lo cerró magistralmente Otro ñoñado El guazo Y ya eso era todo No olvides darle al ar Compartirlo y suscribirte Bye Ah, pensaste que era verdad que me iba Pues no Faltan los mismos Arrancamos con Raulí que se parecía a este superhéroe XAU La Chapordi que Jessica Rabi La insuperable de esas fundas azules grondes O una lona de la que te echan los velorios en los campos A Mara casi se les hincaban para rezarles Porque era la vigencita de alta gracia pura Bulova el power range blanco Tibi toda una cubiertería de estiquete y protocolo Caroline un gol batín Fidia una mano de guineo maduro La MVP un pote chigüí Torcy Crow un cubre cama De eso que rifa una tía tuya Manny Cruz que se había escapado de una clase de taekwondo El grupo extra di que lo teletubi Y hablando es teletubi Chaguito di que lo que pareciera un pote petobimor Y Arlao el doctor fue el dúo de la historia Soporte y Felipe Hasta aquí el acostumbrado resume un soberano a dormir 23 Nos vemos el próximo año Yo soy Trombo Loco Siendo aproximadamente la nueve de levantarme El reloj marcaba la mañana Cuando una puerta tocó el señor de mi casa Dándome el fallecimiento de la noticia de Don Paco Como loco me tiré de la chancleta Me puse la cama en los pies Cogí la cara Me lavé la palangana Incendí la toalla Me sequé con el cigarro Y con la escalera en la mano Bajé por el abrigo Llamé un cadáver que me condujo donde se hallaba el chofer Me bajé del portal Me paré en la máquina Toqué la criada Me salió la puerta Entré Le di el pésame a la silla Y me senté en la viuda La gente estaba llena de casa Y mientras en el cielo brillaban los presentes En el cuarto lloraban las estrellas Viendo los atribulados familiares Se me hizo un fuerte nudo en los ojos Y no podía contener las lágrimas de mi garganta Al lado de la viuda lloraba la caja inconsolable Ya de madrugada repartían la cena Los demás se fumaban sus galletas Y yo triste me comía mi cigarro Siendo como las cuatro de la tarde aquella madrugada Con gran pena le di la mano al sombrero Me puse la viuda en la cabeza Y acompañado de la puerta Me dirigí a la criada Ya con la calle en los pies Llegué a la casa de mi frente Abrí la escalera Subí por la puerta Penetré en la ropa Me quité el cuarto Acosté el cigarro en la cama Y en medio de mi tristeza Me tiré encendido por encima de la calle Hacia el balcón A la hora de usted pedir un taxi Usted quiere que sea confortable Lo primero Usted quiere que sea rápido Que el chofer sea eficiente Que simpático Que, óigame, que cubra todo lo que usted anda buscando en un taxi Sobre todo que sea puntual Claro, en Estados Unidos, aquí en Nueva York Está la compañía de taxi Que reúne todas las condiciones que usted está exigiendo en este momento Kennedy, estoy hablando de Kennedy Carl Leemond Kennedy Carl Leemond Es la compañía más segura, confiable en Estados Unidos Si usted, ya soy que de que voy para el médico Tenga un apoyo mañana Voy para el médico y no tengo como llegar No, eso se acabó Porque en esta compañía Kennedy Carl Leemond Usted le pide a su médica ¿Eh? ¿Al médico? Al médico Perdóname, me quedo con fanta ortográfica Al médico Usted dice Mire, yo quiero que Kennedy Carl Leemond Será la compañía que me transporte Automáticamente Ya usted pertenece ahí a esa flotilla Y también, aparte de que si usted va a otro lado Que no sea para el médico también También La compañía de taxi número uno En Nueva York Ya lo saben Y gratis Oye, la palabrita que más le gusta el dominicano Y a la gente Gratis Kennedy Carl Leemond Usted puede llamar ahora mismo 212-283-1111 Eso lo sabe todo el mundo Yo estoy preguntando Porque yo soy un brusto viejo Pero eso lo sabe todo el mundo ¿Y cuál es el número? 212-283-1111 El círculo de reporteros gráficos de televisión Te invita a celebrar el 34 aniversario de su fundación Este sábado 23 de marzo desde las 6 de la tarde Ven, ven a compartir con nosotros la alegría de nuestra fundación Felencho con su bachata Julio César Pérez El chino Desde República Dominicana Rafael Monte Como Valbuena Me dice Era el dominicano Me dice Tú tienes ahí Algunas Piña Y tú me ves a mi cara de agricultor Charly Rodríguez con todos sus éxitos Y el don con su tema Sudando Sudando Este sábado 23 de marzo A las 6 de la tarde Te esperamos DJ, tócame la arepa otra vez Bueno mi gente A todos los jóvenes de Nueva York Mucha atención Viene curso de actuación En este programa Así que comuníquese con nosotros Al 929-633-2807 Repito el número 929-633-2807 La gente de Nueva York Los jóvenes que quieren aprender actuación La gente que son tímidos La gente que quieren estar en televisión Así como también en el cine Un curso práctico de actuación Para ellos saben ustedes Ustedes se pueden comunicar con nosotros A través de todas las redes sociales Y los teléfonos que están en pantalla Yo no me equivoco Son 5 mil dólares Oíste Five hundred Ok Bueno Seguimos con el contenido De este programa Gente sin oficio Como están ustedes Siempre en la calle Con este programa Gente sin oficio Yo siempre estoy en Nueva York En cualquier parte del mundo Y me encuentro con gente Con gente del arte Gente de la política Gente de la cultura De todos los sectores Porque no solamente esto es Esto es comedia Pero mira que mira Ay 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 Mira que Un dominicano Eduardo Payano Payanito Con tu gusto Que placer No el placer es mio Yo nunca iba a imaginar Que yo fuera un dragón Tú sabes que está en Nueva York Y Nueva York es la tierra misteriosa Espérate Espérate La tierra misteriosa ¿Y por qué? Porque Aquí la realidad es increíble Y lo increíble es tu realidad Es tu realidad Es increíble que yo te iba a ver Pero es la realidad Que te vi Es la realidad Payano A mi me dijeron En República Dominicana Nueva York no es Como aquí Allá tuve los famosos En la calle En la tienda En todos lados ¿Para qué tan gracioso que hay? Ahí es ¿Qué es ese swing? ¿Qué es ese swing? Payanito el más bonito El más bonito Señores miren Pero sígueme diciendo Miren Que allá Sígueme diciendo Me dijeron a mi Que allá En República Dominicana Nueva York no es como allá Que aquí uno se topa Con los famosos Donde quiera Oye Es la única realidad Porque me dijeron Otra Yo estuve allá Lo cuento donde quiera ¿Cuál es la calle? Mira Mira me llama mucho la atención Porque Desde allá En República Dominicana Les vamos a seguir viendo Tu programa Gente sin oficio Bueno para mí Yo siempre tengo oficio ¿Sabes por qué? Yo vivo las 24 horas del día Ajá Haciendo el amor Con mis soluciones Espérate 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 Haciendo el amor Con tus soluciones Sí, sí Vivo las 24 horas del día Haciendo el amor Con mis soluciones Explícame eso Pañalito Porque mira Va a llegar enero Y yo no voy a saber Qué significa eso Bueno Explícame eso Bueno Mira, mira Está bien Estamos en la calle Estamos en la calle Eso es gente sin oficio Bien Gente sin oficio Mira, ven acá El programa El programa Es para gente sin oficio Entonces pañalito Dime por qué Haciendo el amor Con tus ilusiones Mira Para mí nada es difícil Y todo es perfecto Todo es perfecto Todo es perfecto Es cuestión Como tú te manejes Como tú busques Como tú te programes La vida Porque si tú consideras Que Te va a levantar en la mañana Tienes el desayuno Tienes el desayuno Y te plantea ahí Pues Te quedaste ahí Ahora Si usted dice Bueno, no tengo el desayuno mañana Pero esta noche lo busco Tienes el seguro ahí No te ligarlos Tumpen Yo Siempre he sido así Haciendo el amor Con mis ilusiones Pensando que va a llegar el momento Que tengo esto Si va a llegar el momento Que tengo aquello Que tengo lo otro Esto se trata Tienes el padre de mi dame Nosotros estamos Te conozco principalmente Porque yo también Trabajé en Italia y Guarachita Y te conozco esa época Pero la gente Y si no sabe De qué parte del República Dominicana Es Eduardo Payano Bueno Yo soy de los 44 mil 880 y tantos kilómetros cuadrados Que tiene el país Yo no se contacta ahí Payonito Por Dios Es que yo soy de toda parte Yo soy dominicano Yo estoy creyendo En la capital En el Distrito Nacional Y te pude a esperar De los simpáticos botones Irte ahí güey Bueno Nadie puede prohibir Técnicos que o no De que tú vives en el güey No Porque tú no estás invadiendo El terreno género No Eso es tuyo En tu propio país Entonces yo soy El país entero A pesar de que Mi adolescente La tuve En el centro de la lucha Másalúi Sí Mariel Pregador A varios 27 O sea que tú eres Del mismo lugar Que es el cañero Sí Éramos vecinos Eso fue lo que yo hice Ya lo busqué Me metí a política Oye Dios mío Me apasiona la política ¿Verdad? Me apasiona la política Pero mira Yo me metí por error A ese tema de política Dime una cosa ¿Cómo tú das El salto De poner música En una emisora En una estación Por ejemplo Como mencionaba una Que he trabajado En varias medallas En México La canción Tocando música mexicana Que eso fue Tu da el salto Porque tú tienes La voz estereofónica No sé lo que dije Pero soy yo lindo Dolora y matancera Una serie Un crío a vos Que en vez de que te oye Yo recuerdo Señores No me critiquen Voy a decir para varios Yo recuerdo Que antes Las mujeres Se enamoraban De los espectadores Porque hablaban niños Me encanta Tampoco De swing De dar tan gracia Porque este swing Tampoco Déjame darte más Grabo ahí Espérate Y ese swing Modela Modela ¿Qué te estoy diciendo? El swing De la ruta Gracias Payanito Pero Yo tengo oficio Porque estoy contigo Sí Pero yo mirándote ahora Payanito Pero usted es un tipo Que te mantiene Con asiento Tú no tienes barriga Tú no tienes rigote El ejercicio Mi gimnasio ¿Tú te mantiene Con tu oficio? Mi gimnasio Todo el tiempo Y una Una disciplina Con la comida Háblame de eso Tú me hablabas Es importante Pero no quiero mutilarte La idea De la pregunta Que me hiciste Hace un ratito Tú sabes que yo no soy comunicador Tú lo sabes Tú eres comunicador Y tú eres más De lo que tú te imaginas Ay mi madrecita Tú eres más De lo que tú te imaginas Ay Entonces No dame pachá Eso lo estoy diciendo Pachá mi hermano Lo que pasa es que El pachá es más chechoso Que yo Yo soy más ceremonioso Sí Mira Lo que pasa es que La política Te da enseñanza Te educa Te da poder Te da relaciones Y cuarto Claro El poder económico Y el poder sociativo Porque por ejemplo Fíjate Donald Trump Sí El cliente Y el motilidad Y yo Fíjate Por ejemplo Donald Trump Hablando de la política Internacional Yo que mencionaste A Donald Trump Ahí está Biden Donald Trump Déjame una definición Una comparación Sí Me perdonen Pero yo quiero saber Y descubrir Cuál es la diferencia Entre uno y otro Porque mucha gente Al principio No caían a Trump Pero ahora yo Y un segundo Dice yo que era Trump Pero vas a contar a Trump La gente dice Que es un hombre Sí Que es un Es un tipo Controlico De verdad Controlico Pero tú crees Que es un elemento Tú crees Que es un elemento Que llegue a ser El hombre más rico Aquí en la ciudad De Nueva York Sí Es como un patado Loco Si tuviésemos Que la No yo te entiendo La pregunta No No Es lo mismo Que el de El corporal El corporal Que no tuve Pero el corporal Tiene dinero Tiene dinero Tiene limpia bota Estudió poco Efectivamente O sea que los resultados Son los que funcionan Ahí que están Los resultados A las pocas Son los que valen Ok Si estuviésemos hablando De la política dominicana ¿Cuál es de los candidatos Políticos dominicanos Tú me compararías O podemos ver En Donald Trump Hipólito un día Nos reunimos O sea Nos encontramos En casualidad En el supermercado Nacional De la Venezuela Y le dice Ahí que se hace una peña Y los políticos Y los periodistas Oye Se matan Y se dicen Y con el mundo Y se dicen De todo Y ahí se junta Y le dice Un tweet A Hipólito ¡Hipólito! Sí Saluda a los pobres Dice Hipólito No, yo no saludo a los pobres Porque son muchos Y las pongo roncas Eduardo Payano Payalito Payalito ¿Qué diferencia hay Desde la época tuya Que entra la comunicación A la de ahora? Le digo que Son millones de kilómetros La cosa ha cambiado ¿Cuál es la diferencia? La diferencia La diferencia Es que nosotros Los locutores Antes La gente ¿Cómo te digo? No se identificaba Mira este locutor Sí La buena forma de expresión Bien vestido Exacto El comportamiento El estilo Porque el locutor Es el artista De la palabra Sí Y tiene que pintar Con palabra Lo que la gente Puede ver Ahora echa todo Echa vacanería Entonces antes El locutor Algunos engolaban Engolaban la voz No Yo recuerdo Yo recuerdo Que decían mucho Hola Le habla a su amigo Locutor Raffio Almonte Con su perrinete De la Comisión Nacional De Espectáculo Público Y Radiofonía 24 Se lo doy Eso era obligado Que no hay que decirlo Yo Le doy Le doy Gracias a Dios Que me privilegio Con una voz grave Y con brillo Sí Mi voz es grave Y con brillo Perdón 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 La pelantería Por favor Perdón Sí Pero Yo me entiendo Sí No tengo por qué Dolar la voz Ayano pero Yo mirando Porque a veces Oigan esto A veces La voz Y el comunicador Dice una cosa Su cuerpo Dice otra Pero Tu cuerpo Y tu palabra Como que compaginan ¿Tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta? ¿Cómo que compaginan? Como que Están asociados Tú sabes que hay cosas innatas En el hombre Sí Por ejemplo Por ejemplo Hay mujeres Que tú las ves con el moñito Cortico La morenita Pero tú le ves Se exapí Le ves ese cuarto Oye Pero esa morenita Está buena Pero hay otras Que son Que son Javaita Vienes con el largo Pero tú no le ves nada No le ves nada ¿No te ha pasado? Sí Sí Entonces nosotros Los morenitos Como que tenemos Sagrada Mira Espera Payano A mí me dijo alguien Porque en la parándula No hay más Nueva York Existe mucho el chismo Entre buenos y malos Pero esto te favorece Me dijeron No sé si es verdad Tú me lo vas Me lo vas A dilucidar No sé lo que digas Pero soy yo lindo Me dijeron que tú eres El nuevo Rampi No, no El nuevo Rampi ¿Cómo me llaman? Porfirio Bruno Rosa De Nueva York ¿Es verdad? Cuidado No, no, no Lo que pasa es Hermano mío Que tú Al igual que yo Que todos Vivimos en un mercado De hembras Explícame eso Espérate 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 En un mercado De hembras No te imaginas No, este es el mercado De ese hembras Explícame eso Mira Italia es un hombre Medio brusco Pero mira Cuando tú tomes O no solamente tú Cuando los hombres Tomemos esto Como referencia Tú sabes que se evitarán Los atropellos Los maltratos Los, ¿cómo te llaman? Los asesinatos En contra de moda Sí, hay Porque Mira En la República Dominicana En los que va de año Han asesinado Más de 60 mujeres Ahí sí, ahí sí ¿Cuál es el común denominador? Celos Celos Señor, no más De esa mujer No es la más La de la Estupido en un mercado De hembras Hay muchas mujeres Hay otras Es igual lo mismo Que yo digo Que hay hombres Que tal Y que qué Pues no se traen Con muchachitas Con niña Habiendo tantas mujeres Ya Solta Es que no se colocan En su lugar No se colocan Mira Hay personas Que se resisten Que resisten A entender Cerca de los años Llegan Sí Pero Ahí está El maquillaje ¿Tú sabes lo que es maquillaje? El maquillaje El maquillaje es La ilusión a la negación Hay maquillaje Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Eduardo Yo quiero Porque yo quiero Aprender Y quiero entrar En el mundo De la puerta Yo quiero que tú me hagas Un pequeño análisis Para todo ese público Que está ahí De la política actual Dominicana De lo que está pasando Por ejemplo Por ejemplo Ahí está Luis Abinavéz Que la gente Se hizo una paja mental Se hizo una vaina Y le salió de otra Ahí está Leónel Fernández Que tiene otra vaina Pental también Pero Yo El que sabe Saben eres tú Por favor Yo quiero aprender Déjame un culapis Porque también aquí yo A recibir esta cátedra Mira Es un tutorial De político Lo que tú puedas oír Ajá Hoy en día En contra del presidente Luis Abinavéz Que Tenemos garantías Que estamos en mayor La guerra Pero Lo que tú puedas oír Ajá En voz En cualquier Quirolano Un topa media Cualquier No, no Es claro Pero cualquier dirigente Político Ok Simple y llanamente Ahí sí No se ubican Señores Yo no pego una Yo me metí En una casa ajena Yo me metí En una casa Y estoy criticando Al jefe de la casa Continúa Yo no sé Lo que yo me metí Sí, sí Mira Mira lo que pasa La oposición Ajá Siempre trata De buscar Lo injustificable Sí Mira Yo entiendo Que cada gobierno Que ha tenido El país Hay su soporte Ahora Él entró Con una vaina Antista Tiene La pandemia La pandemia Sí, sí Cajas de vaina La gente critica Pero no mantiene Rápido Te voy a decir una cosa Mira En cualquier parte del mundo Sí En cualquier parte del mundo La economía es inestable Sí Aquí en Nueva York La economía es inestable En Rusia La economía es inestable En China La economía es inestable Un día Amanece el petróleo Con un precio Un día parece El dólar Con otro precio Otro día parece El oro Con un precio Los comerciantes Están al grito Pero hay una cosa Que debemos entender Mientras la economía Es inestable El crecimiento Poblacional Es constante En el momento Que estamos aquí Tú y yo hablando Cuántos niños Te han nacido En el mundo ¡Uuuuuh! ¡Oy! ¡Y cuánto estás haciendo A esta hora también! ¡Sí! Porque es para nacer Y hacerlo Exacto Entonces Fíjate hermano mío Hay más Más exigencia No es lo mismo La economía Y el crecimiento Por las cantidades Que había Por ejemplo En República Dominicana En el 1950 1960 A la A la que estuve Por ejemplo Ahora En el 2000 2000 y tanto ¡Claro! Entonces tenemos Tenemos más Eh Competencia Es como Más oferta Más oferta Más oferta Y más demanda ¡Ay! Gracias hermano Más oferta Y más demanda Cualquier mulla Que ustedes escuchen O cualquier cosa Estamos en la calle Señores Y con frío En la calle de Nueva York Estamos en Diamond En Diamond Ok Entonces ¿Qué pasa? Eh Más oferta Sí ¿Por qué no es oferta? En el En 1996 Por ejemplo Ajá ¿Cuántas personas Tenían celulares En la República Dominicana? Muy pocas No Porque yo recuerdo Oye esto Yo recuerdo Cuando salieron los vistas Que fue más o menos Por ahí 80 80 y tantos Y hoy que tenía uno O trabajaba en Codetel O era jefe De una compañía O era un político De facto Ahora ¿Cuántas personas En la República Dominicana? Hay personas que allá Tienen cuatro celulares Aprobo Yolanda Yolanda Y aquí en Nueva York No se puede tener más de uno Porque la gente es petirla Ya de otra valla Efectivamente Entonces No motores Allá hay más de tres millones de motores Sí Allá hay pueblos Que tú ves más motores Que casa en la calle Bueno Se dice A mí no me lo creas Que En República Dominicana La muerte más grande Que hay en hombres Está Entre el cáncer De próstata De próstata El cáncer De ¿Cómo se llama? De colon Y los motoristas Pero Hay otra muerte Que no Debe mencionar Son aquella gente Que está muerta en vida Ella Está muerta en vida Ay no hable de mí Por Dios No, no, no Yo era un tipo exitoso Yo era un tipo exitoso Yo me siento cierto Y que Tú luchas por un actual imperfecto Para que haya Fue todo lo mejor Señores Si ustedes saben Si ustedes saben Las respuestas Oye Un actual imperfecto Por favor Mándame los comentarios Por favor Porque Vamos a tener que hacer un libro Me da la palabrita fina De Y tú Te jodiste Esto va a ser Pupulo mío Que me van a enseñar Sí, sí Mira En este momento Tú Si es un elemento Que no tiene La iniciativa propia O piensa en su futuro Que estuviera en su casa Contando Con este frío Con este frío Oye Y tenemos la babalita así Ah ¿Te das cuenta? ¿Te cogía? Sí Las hubiera contado en tu casa A la televisión Tú sabes que a la gente Oye Como viene el frío Aquí en Nueva York Y como está la gente En República Dominicana Ávida De enterarse de cosas De reírse De entretenerse Por lo menos Nosotros en este momento Somos entretenedores Los políticos Los políticos Son los que nos entretienen A nosotros Todos Algunos Por ejemplo ¿Cuál de los políticos A ti Te ha dicho Bayanito Vaya por allá Y cuando tú llegas Te dejan pasar Todo y ninguno Explícame eso Explícame eso Bayano Tú me quieres volver loco Bayano ¿Eh? Explícame eso Tú sabes que Te prometen Pero no cumplen No cumplen Entonces todo te dice Pero ninguno cumple ¿Cuál De los candidatos Dominicanos Tú ¿Cómo de una Bayano? Tú A ver para que te la juegue Tú Le dices a la gente Que en estas próximas selecciones Debe de votar Porque él sí cumple Bueno Luis Evinader Cuatro años más A la presidencia Y tengo un amigo Que es mi hermano Hay este video Hay este video Hay que enseñárselo Alcalde en el municipio De Santo Domingo Norte Santo Domingo Este Julio Romero Julio Romero Ay ese mío Julio Romero Vecino mío De la gente de allá De la carretera De San Isidro San Isidro Mendoza Si ese es mío Entonces Eso es lo que se llama Un voto fraccionado Yo voy a votar por Julio Sí Porque es mi amigo Y por Luis Evinader Que es mi voto Hay algo que Que yo no entiendo O sea que es un hombre brusto Y así me imagino Yo creo que hay mucha gente Confundido también En estas elecciones Yo voy a las urnas Tempranito A votar por qué O sea Yo voto por ejemplo Por Luis Evinader Y arrastro aquí ¿A quién arrastro con mi voto? ¿O hay que votarlo Independiente? No, no, no Yo no sé lo que pregunté Pero los comunicadores Preguntan vainas Que ni ellos saben Tú vas a encontrar En la boleta Ajá ¿La cara de qué? El rostro de Luis Evinader ¿De Luis Evinader? Si es el 24 ¿En CRM? Si El 24 Y no es mismo Por todos los partidos Que lo apoyan ¿Cómo cuánto hay? 24 Ay, qué gran gracia Hay cogiendo piedra Para los machiquitos Pero es que tú Ves que sea Que hoy está Con un 20 y tanto Con un 20 Ah, pero ahora es que yo entiendo Porque es que todos los partidos Se han apandillado Se han apandillado ahora Es porque el hombre está marrando Por todos lados Mira Te voy a hacer el cuento Es una moraleja Te voy a hacer el cuento De un individuo Que anda con un amigo Ajá Y el amigo se encuentra Una discusión Un pleito Ok Con otro elemento Que está armado Sí ¿Qué hizo el compañero? Se manda y se acerca Al que tiene el árbol Y dice ¿Por qué tú me dejas solo? Digo No, es que él tiene el árbol Seguro ahí Mira, Luis tiene el poder ¿Tiene el poder? Va a retener el poder Ok O no solamente Lo va a retener Sino que el pueblo Le va a decir a Luis Retene el poder A mí me ha gustado Algo de Luis Abinader No En estos últimos tiempos De la política dominicana Que él Está buscando a la gente Está zafaconeando Los votos Cuando él arrancó Yo lo sentía Como medio tímido Incluso No lo digo yo Decía mucha gente Que es presidente Lo cofe Pero yo digo que no Yo digo que ya Hay lo que le falta Hacer su chiste Mira, te voy a decir una cosa La política es una vocación De servicio Habla de Venezuela Luis Abinader No tiene la necesidad Muchachito rico Pero Tiene la vocación De servir Sí Él siente la necesidad Del poder Siente la necesidad De su país Y ha venido A trabajar A luchar En bien Del país Entonces ¿A qué le llaman Los popis? No entiendo Porque No, es que lo que yo De papi Mami Que no Que Dica que Lucas se ha sentado En una letrina Pero Lo mejor Es que Lo mejor Que no Pasara eso Porque Un rico No sabe Lo que es la pobreza Pero ahora Cuando el rico Llega Y ve que Alguien le está pidiendo Le clama Dice Vamos a trabajar Con un pobre Sí Yo lo veo muy bien Señores Yo comencé Por la puerta Del patio En esta entrevista Yo le pido excusas Pero Tú estás aquí En Nueva York ¿Cuántos años Tú tienes aquí? Ya tú Ya tú No me he viejado Porque A mí me dijeron Que tú tienes Mucha Mucha Oye Tú tienes Más propiedades Que la vitamina Y que la baile Siento Siento Mira ¿Qué es mío? Mío no es lo que me pertenece No creo Mío no es mi Dios Porque yo le pertenece a Dios A Dios Amén Mi bandera No me pertenece Porque yo le pertenece a mi bandera Amén ¿Qué es mío? No es lo que me pertenece Sino a quien yo le pertenece Yo le pertenece a mi familia Bueno, bueno ¿Dónde podemos Me pertenece a mi país ¿Dónde podemos nosotros Ver a Payano En su Ya En su espacio En su medio Porque tú tienes Tú eres activo Tú eres de los pocos Comunicadores dominicanos Que se mantienen activo ¿Por cuántos años? Mira No voy a contar los años Pero yo Siento el orgullo Y la satisfacción De haberle servido En la comunicación A cuatro generaciones Hoy aquí Aquí en Nacional Ahora mismo estoy en el programa Levántate a Nueva York Ay sí De mi amigo Rafael Díaz Levántate a Nueva York Tremendo programa Estamos analizando Comentando Ah, pero tú te levantas temprano No tan temprano ¿Por qué ese programa arranca? A las 7 de la mañana O sea, un mínimo Hay que hacer un 4 Bueno, yo me levanto Yo me levanto a las 7 de la mañana Para ir Y en ese momento Que tú llegas a contarte ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! Lo dije esa... Lo dije esa vaina Ahorita me... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno... Señores, tengo la mano en los bolsillos Las redes sociales de Payano Las redes sociales Que la gente te siga Que la gente vea tu trabajo Sí, pues... Payanísimo Arroba... Arroba... No, no importa Porque te comunican los teléfonos Bueno, yo tengo un teléfono Aquí en la ciudad de Nueva York El 929-498-321 Ya lo saben 929-498-321 Cualquier persona que quieran Comunicarse con Payano Cualquier gente Cualquier... Porque él hace labores comunitarias También Y si no tiene los cuartos Él pide para usted No, y... Y... Miren, 3421 Ay, ay... Señores Lo voy a dejar ahí Le voy a acompañarlo ahora Y ustedes No cambien Suscríbanse Activen la campanita Y seguimos Gente sin oficio Yo te voy a agradecer hermano Todo se apunta Todo ahí Ya intentado Hasta la próxima Parece que Ando en una jitneta Yo no voy a estar en su mano ¡No! Porque aquí yo soy un rey Y además Oye el nombre del restaurante Algo que me trae muchos recuerdos El bojillo del mofogo Mi amor ¿Y cómo se llama el dueño? El dueño Vicaín Aistí Gracias, mi vida Ok, mi amor ¿Me piso? Sí Que disfrute Gracias Gracias Amor, pero eso está caliente Que está caliente No, por eso se resolvió Ahora mismo Es una insolencia Vicaíno Dígame, señor Usted se está volviendo loco ¿Por qué? Pero usted está ciego Usted no sabe ¿Qué es el vino? Está caliente No El vino no está caliente El que está caliente Eres tú aqueroso Que dejaste una cuenta El otro día Cuando andabas con la morena Seguro en mi vida Tú salió esta rubia ahora De baboso ¿Qué es el vino?